Campus de Berkeley, California. Aquí, como en otros lugares, hace ya más de diez años que empezó la lucha contra el SIDA. Pero a pesar de los enormes recursos empleados en esta batalla, la investigación atraviesa por un momento de duda. Algunos científicos han decidido cuestionarse todo de nuevo, empezando por lo que aparentemente se tenía como certeza inamovible, la responsabilidad del virus en el desarrollo del SIDA. ¿Y si los científicos se hubieran equivocado al señalar este virus como agente causante del nuevo síndrome? El mero enunciado de esta crucial pregunta hubiese sido impensable hasta ahora. Sin embargo, escuchen las razones que han conducido a estos científicos a formularse la seriamente. Son el profesor de Biología Molecular, Peter Duisberg, de la Universidad de Berkeley, y su colega Richard Stroman. Por haber dicho lo que ustedes van a oír ahora, estos dos investigadores han sido tachados de inconscientes. Sin embargo, forman parte de la élite científica norteamericana. Yo no creo que se haya descubierto aún la causa del SIDA. Desde luego que no. Si se hubiera descubierto, a lo largo de estos diez últimos años hubiéramos avanzado enormemente en su tratamiento y en su prevención. Pero no ha ocurrido así. Se están descubriendo muchas cosas acerca del VIH. Esto no se cuestiona. Quiero decir que sabemos más del virus de lo que aparentemente necesitamos saber. Pero no estamos descubriendo nada sobre el SIDA. SIDA. La duda. Abril 1984. El profesor Galó anuncia que se ha conseguido identificar la causa del SIDA. La clase científica americana se congratula de esta gran victoria. Hasta que se dan cuenta de que el virus, teóricamente encontrado en su laboratorio, proviene de otro lugar. Es aquí, en el Instituto Pasteur de París, donde el virus del SIDA ha sido identificado y aislado por primera vez por el equipo del profesor Montagnier. Terminada la polémica sobre el origen del virus, que mantuvo enfrentados durante un tiempo a Galó y Montagnier, ambos científicos se ponen rápidamente de acuerdo en identificarlo como el causante del SIDA. Bien, yo creo que hay que ser cauteloso en este tema. Me parece que lo prudente es que mantengamos la duda. La duda es un hecho científico. No hay dogmas en la ciencia. De cualquier manera, yo no creo que al decir que el VIH es la causa del SIDA esté enunciando un dogma religioso. Mi opinión es que se trata de una afirmación basada en datos. Datos que actualmente son numerosos y que a medida que pasa el tiempo van en aumento. Cada vez es más pequeño el número de personas que rechaza estos datos. Hay que estar ciego, sordo y mudo para no aceptar que este virus está efectivamente asociado al SIDA. Al igual que el profesor Wayne Opson que vemos aquí, todos los científicos del mundo coinciden en que el enemigo a combatir es el VIH. Todos menos uno. Peter Duesberg se opone con argumentos a la hipótesis oficial de que el VIH es la causa del SIDA. Entiendo que Duesberg planteara este tema en su momento, porque entonces aún no existía una toma de conciencia general de que todavía no disponíamos de los elementos suficientes para afirmar que esto era así. Pero yo nunca estuve de acuerdo con Duesberg. Para mí los hemofílicos y los niños infectados eran prueba suficiente. Además estaba la cuestión del SIDA en los monos. Pero él planteó el asunto y una de dos. O le respondíamos o le ignorábamos. La actitud de la comunidad científica despreció en cierto modo a Duesberg porque, en vez de responderle con argumentos científicos, reaccionó escandalizándose. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se puede decir una cosa así en nuestros tiempos? A partir de 1987, la polémica planteada por Duesberg sobre la implicación del VIH en el SIDA se debatió en la prensa científica. Pero las escasas respuestas aportadas por sus colegas no le hicieron cambiar de opinión. Aún hoy, él opina que no está suficientemente probada la implicación del VIH en el SIDA. El VIH que vemos en estas imágenes pertenece a un determinado tipo de virus, los llamados retrovirus, que Duesberg lleva estudiando desde hace más de 30 años. Él fue el primero que consiguió identificar y descodificar su estructura genética. En 1986, la Academia de las Ciencias reconoció la aportación de sus investigaciones. Desde entonces, Duesberg está considerado como uno de los más importantes especialistas en los retrovirus. He descubierto que los retrovirus no matan las células ni provocan enfermedades, a no ser que sean extremadamente activos y numerosos en un animal y probablemente también en el ser humano. Aunque todavía en este último caso no lo hayamos comprobado. Pero aún no hemos encontrado un solo animal o ser humano que esté libre de la presencia de retrovirus. Todos los seres vivos albergan retrovirus idénticos al VIH. Están en estado latente, presentan la misma estructura genética, el mismo mecanismo de replicación, la misma tasa de mutación, idéntica transcriptasa inversa. Son exactamente iguales, pero no producen enfermedades. Son los virus menos dañinos que hemos observado jamás. Por eso, desde hace casi 20 años, muchos de nosotros estamos estudiando los retrovirus como posibles agentes productores del cáncer. Precisamente porque no matan a las células. Dysver aplica esto mismo al VIH y deduce que el virus del SIDA no puede destruir los linfocitos T4, que son las células que permiten al organismo luchar contra las infecciones. Aún suponiendo que pudiera destruirlas, se ha podido observar que el VIH infecta muy poco los linfocitos T4. Dicho de otra forma, existen muy pocas probabilidades de que pueda provocar daños importantes en el sistema inmunológico. Además, entre el momento de la infección por el virus del SIDA y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, transcurre un periodo de tiempo que puede llegar a ser de 5 a 10 años o incluso más. Lo que demuestra que es un virus de comportamiento absolutamente atípico. Las enfermedades causadas por virus aparecen cuando muchos virus atacan a muchas células. Si un virus ataca una sola célula, la infección no es perceptible. Si una persona está infectada por la gripe, la sífilis, la onorrea o un herpes, al cabo de dos o tres semanas aparecen los síntomas. O bien, no se presentan nunca porque puede que el sistema inmunológico los reconozca y frene la infección. Por eso pasamos por un periodo de latencia de una, dos o tres semanas, a veces solo de días, porque el virus necesita reproducirse en gran número en nuestro organismo para matar células. Entonces es cuando nos ponemos enfermos. No hay ninguna explicación lógica para aceptar el hecho de que una persona que se infecta hoy consiga neutralizar el virus con su sistema inmunológico y se convierta en seropositiva y desarrolle la enfermedad diez años después. El virus entra en acción antes de que lo haga el sistema inmunológico. Si el virus fuera el responsable, la enfermedad aparecería mucho antes, no diez años después. El último argumento de Duesberg se basa en la presencia de los anticuerpos en la sangre. Según él, deben considerarse como los restos de la batalla entre el organismo y el VIH. La prueba de que el virus ha sido vencido. Para Duesberg no hay ninguna duda, el virus es inocente. No hay ningún precedente, ni uno solo en la historia de la microbiología, de que un microbio inactivo, latente o no detectable, origine una enfermedad. ¿No has encontrado ningún virus activo? En la mayoría de los pacientes afectados por el SIDA. Ninguno. Solamente anticuerpos. Esa es la razón por la cual algunos microbiólogos tan renombrados como Hallow y Robin Weiss no hayan conseguido aislar el virus del SIDA en los pacientes. ¿Y en los nódulos linfáticos? Tampoco. Lo han intentado durante varios años, pero lo único que han conseguido es el virus de Montanier. No lo han encontrado porque no hay nada que encontrar. Está claro. Tras diez años de polémica, Duesberg mantiene su postura. Según él, todavía no hay nada que pruebe la relación entre el VIH y el SIDA. Y mientras que no se produzca una demostración científica, no cambiará de opinión. La actitud de Duesberg ha llevado a otros investigadores a replantearse el protagonismo del virus en la enfermedad. Como en el caso del profesor Harry Rubin, pionero también del análisis de los retrovirus. Muchos de los especialistas más importantes de hoy en día han sido alumnos suyos. Solo me gustaría apuntar que, a diferencia de lo que ocurre con otros virus, en el caso del VIH no hay una evidencia que permita su identificación exacta. No descarto que pueda tener cierto protagonismo. Pero esto no significa necesariamente que sea la principal o la única causa existente. En cualquier caso, no ha sido probado científicamente. Las dudas planteadas por los heterodoxos del SIDA no siempre han quedado sin respuesta. Sin embargo, el debate ha sobrepasado el ámbito estrictamente científico y ha llegado a convertirse en una polémica casi religiosa, anatemizadora para los que no participan de las tesis oficiales. Los disidentes excluidos del debate científico se han agrupado en torno al profesor de bioquímica Charles Thomas, con la intención de hacerse oír. La opinión generalizada entre la gente es que el causante del SIDA es un retrovirus conocido por VIH. Sin embargo, muchos científicos biomédicos ponen en duda esta hipótesis. Nosotros proponemos que un grupo de científicos independientes pondere de manera exhaustiva todas las pruebas existentes a favor y en contra de esta posibilidad. También proponemos que se efectúen estudios epidemiológicos críticos. Hemos enviado nuestra propuesta a varias publicaciones científicas, pero ninguna la ha publicado a pesar de que iba avalada por la firma de casi un centenar de prestigiosos investigadores. Hasta el momento, tres premios Nobel han manifestado públicamente sus dudas acerca de la tesis oficial. La bióloga Barbara McClintock, ya fallecida. El profesor Walter Gilbert, de Harvard. Y por último, Carrie Mullis, premio Nobel de Química en 1993, a quien vemos en la imagen. Actualmente reside en San Diego, en la costa de California. Harry Mullis es el inventor del APCR, un procedimiento que permite aislar y observar los genes ampliados de un microorganismo. Este descubrimiento ha revolucionado el trabajo de los científicos en todos los laboratorios del mundo y se ha convertido en un instrumento valiosísimo en la investigación sobre el SIDA, lo que ha llevado a Mullis a profundizar en este tema y a poner en duda determinados aspectos incuestionados hasta ahora. Yo intentaba encontrar unas referencias, es decir, los trabajos científicos que demostraran que el virus VIH era la causa del SIDA. Necesitaba estos datos porque estaba redactando un informe y tenía que citar estas referencias para poder decir, esto es así como confirman tales y tales documentos. Pero no conseguía encontrarlos. En anteriores trabajos nunca había tenido el menor problema a la hora de buscar las fuentes científicas sobre las causas de algún fenómeno. Normalmente es fácil encontrar estos datos recurriendo a publicaciones especializadas. Se averigua quién ha estudiado determinado tema, qué descubrimientos ha realizado y cuál es su tesis de trabajo. Pero esta vez no fue así. Pregunté a todos los investigadores sobre el SIDA por qué opinaban que el VIH era la posible causa de la enfermedad. ¿Cómo tenían la certeza? ¿Con qué documentos trabajaban? Todos me contestaban, pues hay un montón de datos que lo avalan. Y yo les decía, ¿podría decirme exactamente cuáles? Yo estaba deseando encontrar lo que buscaba para terminar mi trabajo. Necesitaba esos datos para citarlos en mi informe sobre el VIH en la sangre. Solo quería eso. Solo quería documentar mis teorías y para ello necesitaba la prueba de que el VIH era la posible causa del SIDA. Pero no pude conseguirlo. Nadie me daba la respuesta. Siempre me contestaban que los papeles los tenían en la oficina y yo decía, bueno, pues envíeme esos documentos desde su despacho. Pero nadie lo hizo. Para Mullis esta dificultad en conseguir las pruebas demuestra que la investigación se ha realizado sin respetar las reglas más elementales de la metodología científica. Mullis es de la opinión de que en el tema del SIDA todo se ha hecho con demasiada precipitación. La investigación, la divulgación pública, el intercambio de opiniones entre la comunidad científica y, por último, la conclusión a la que se ha llegado, que no es más que una verdad a medias. Normalmente la ciencia no suele discurrir por esos caminos. Cuando se quiere afirmar algo, hay que experimentarlo previamente para obtener unos resultados. Hay que estudiar el tema con detenimiento y preguntarse si hay algo en lo que nos hayamos podido equivocar. Si es así, conviene realizar un nuevo experimento para comprobar los datos. Las ruedas de prensa deben convocarse después de concluir este proceso. Esta es la manera de establecer las evidencias científicas. En el caso del SIDA efectivamente se convocó una conferencia de prensa en la que se afirmó, el VIH es la causa del SIDA. El Centro de Control de Enfermedades en Atlanta se hizo eco de estas palabras añadiendo, cuidado, el VIH es un organismo peligroso. Si lo encuentran en un paciente que presenta determinado tipo de síntomas, deben informarlo. Y se lo comunicaron a todos los médicos. Sin embargo, no explicaron por qué lo sabían. Se convirtió en una verdad con demasiados interrogantes, pero no puede considerarse en modo alguno una verdad científica. Mullis opina que se han realizado suficientes estudios sobre el SIDA. Sin embargo, aún no tenemos los datos necesarios para confirmar que el VIH es su agente causante. Necesitamos una evidencia científica que demuestre la certeza de esta hipótesis. No disponemos de una evidencia científica. Solo hay un mostrario de argumentos. Permítanme un símil. Tenemos un culpable al que no hemos visto asesinar a su víctima. No le han pillado infragante, pero existen pruebas en su contra, manchas de sangre o lo que sea, y se le lleva a juicio. Y ocurre como en el caso del señor O.J. Simpson, que aunque hay ciertas evidencias que le inculpan. Por distintos motivos, el asunto toma un sesgo diferente. El profesor Montagnier dispone de un descubrimiento reciente que contradice los argumentos de sus adversarios sobre el estado latente del virus previo al desarrollo de la enfermedad. Dos artículos publicados en la revista científica Nature sostienen la teoría de que el virus no pasa nunca por un periodo latente. Desde que el individuo se infecta, el VIH y el sistema inmunológico libran una batalla encarnizada. Batalla que finaliza con la victoria del virus. John Maddox, redactor jefe de la revista, ha pedido a Duesberg, a Mullis y a los que rechazan el protagonismo del VIH en el SIDA que reconozcan públicamente su equivocación. Si Maddox piensa que esos artículos prueban que el virus VIH provoca el SIDA, debería pegarse un tiro. Nunca ha aceptado las hipótesis alternativas de las personas como yo. Siempre ha mantenido una opinión cerrada. ¿Por qué todo el mundo ha aceptado sin pestañear que este virus es el causante? Si hasta 1995 no se sabía el origen del SIDA, ¿por qué llevan 10 años actuando como si lo hubieran sabido desde el principio? A pesar de los artículos de Nature, Mullis mantiene su postura no solamente por lo que acaba de explicar, sino fundamentalmente porque estos trabajos no aportan, según su opinión, ninguna luz sobre el papel del virus en la destrucción del sistema inmunológico. Lo que, proviniendo de un premio Nobel, constituye una razón de peso. Estoy absolutamente convencido de que no es la causa del SIDA. Los hechos están ahí. Si queremos tenerlos en cuenta, demostrarán que el VIH no es el causante del SIDA. ¿Existe el SIDA? Todas las enfermedades que se asocian al SIDA existen. Muchas de ellas desde hace mucho tiempo. Pero nunca aparecían en las mismas personas a la vez, lo que parece indicar la presencia de algún tipo de síndrome. En realidad, si analizamos dolencias como la neumocistis carinia, el sarcoma de Kaposi y la aparición de hongos en la garganta, en la cabeza, en la cara y en las extremidades, descubriremos que todas esas afecciones tienen una causa determinada, pero que no siempre es la misma. No hay ninguna razón para creer que todas responden a la misma causa. El sarcoma de Kaposi. A principios de los años 80, cuando aparecieron los primeros casos de SIDA en San Francisco, los homosexuales infectados presentaban un tipo de cáncer de piel muy poco común, el sarcoma de Kaposi. Esta enfermedad se manifiesta por la proliferación de manchas marrones por todo el cuerpo. Para la mayoría de los especialistas, el sarcoma de Kaposi en los homosexuales contaminados por el virus se convirtió rápidamente en la marca identificativa del SIDA, su seña de identidad más evidente. Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido establecer de forma clara el papel del virus en la aparición del sarcoma de Kaposi. Es más, se ha descubierto un nuevo agente, otro posible culpable. El doctor Harry Haberkos del Departamento de Drogas de Rockville, Estados Unidos, ha estudiado los efectos de las drogas. Él ha sido uno de los primeros en establecer una posible relación entre la aparición del sarcoma de Kaposi y el Popper, una droga afrodisíaca muy extendida entre los homosexuales hasta los años 90. Hicimos un estudio entre los gays analizando su comportamiento, sus hábitos sexuales, las drogas que tomaban, etc. Y descubrimos que los que padecían el sarcoma de Kaposi tenían patrones de comportamiento distintos a los que, por el contrario, desarrollaban neumocistis. Y descubrimos que la diferencia radicaba en la utilización o no del Popper. Ante esta evidencia, el Departamento de Drogas realizó numerosas campañas de prevención, advirtiendo del peligro del uso del Popper en grandes dosis. Posteriormente fue prohibida la venta del Popper. Y el resultado se ha visto reflejado en los últimos estudios epidemiológicos. En los últimos años se ha producido un notable descenso en la aparición del sarcoma de Kaposi, tanto en términos absolutos como porcentuales. ¿A qué es debido? Bueno, yo creo que guarda relación con la inhalación de nitrato. Últimamente ha descendido el uso de este producto. Sin embargo, no sabemos si se ha producido una disminución del virus entre estas personas. Tampoco hemos podido probar con exactitud la relación con los herpes. Sin embargo, la epidemiología del sarcoma de Kaposi y la de la inhalación del nitrato en los Estados Unidos parecen íntimamente ligadas. Para ser exactos hay que decir que el sarcoma también aparece en pacientes que nunca han utilizado el Popper, así como en personas que no están infectadas por el VIH. Lo que demuestra que las cosas son mucho más complicadas de lo que se pensaba en un principio. El agente responsable no está muy claro. Sabemos que estos nuevos herpes han aparecido en algunos afectados. Y también conocemos su relación con el Popper. Puede que el VIH no tenga necesariamente que ver, pero lo que es seguro es que además del Popper tiene que haber otro agente responsable. El origen de la enfermedad sigue siendo incierto. Aunque el avance de las investigaciones apunta a restar protagonismo al virus VIH, en nuestros días el sarcoma de Kaposi sigue estando asociado a las enfermedades propias del SIDA. Nos encontramos en un punto muerto. Hasta ahora hemos creído en la ecuación VIH igual a SIDA. Pero si el virus no es la causa del sarcoma de Kaposi, nadie debería considerar el SIDA como una enfermedad nueva. Y tampoco nadie debería creer en el VIH. Y ahora se olvidan de todo, menos del virus. Resulta que hasta el sarcoma de Kaposi no es una enfermedad del SIDA. ¿Por qué no nos olvidamos también de la neumonía? Y entonces, ¿qué nos queda? Nada. Pasemos a otro tema, cambiando de escenario. Recordemos este anuncio publicitario de 1987. ¿Por qué no nos quedaron? Solo gays y los usuarios de drogas y los usuarios de la apuesta. Pero ahora sabemos que todos nos podrían ser devastados por eso. El hecho es que más de 50,000 hombres, mujeres y hijos ahora carryen el virus de la apuesta. Pero en tres años, casi 2000 de nosotros estarán muertos. sin embargo hasta el momento en Australia se han detectado menos de 10.000 casos de sida en vez de los 50.000 que preveía el anuncio fundamentalmente homosexuales y toxicómanos no queremos quitarle importancia a la enfermedad ni señalar acusadoramente a los grupos de riesgo afortunadamente a veces las previsiones se equivocan en Francia, Alemania y otros países europeos la epidemia se ha estabilizado incluso comienzan a aparecer síntomas de receso no se ha producido la anunciada generalización de la enfermedad entre los heterosexuales seguramente han influido las campañas de prevención pero también existen otras razones las cepas microbianas existentes en Europa no presentan una capacidad de transmisión poderosa entre los heterosexuales por lo que no se ha producido un contagio masivo lo ha habido en cierta medida entre las mujeres fundamentalmente entre las drogodependientes y las que tenían parejas bisexuales pero no ha habido una reacción en cadena podemos concluir que no ha existido una transmisión generalizada en la población heterosexual y creo que no se producirá puedo citar como ejemplo el caso de las prostitutas las encuestas demuestran que solamente se han infectado un 2 o un 3% de ellas y que este porcentaje no va en aumento excepto en el caso de las toxicómanas los estudios epidemiológicos realizados sobre las prostitutas no toxicómanas en las grandes ciudades europeas confirman las conclusiones del profesor Montagnier de hecho en algunas ciudades europeas no se han encontrado prostitutas seropositivas si partimos de la base lógica de considerar a las prostitutas como el grupo de mayor riesgo entre la población heterosexual podemos deducir que el contagio por el virus del SIDA entre el resto de los heterosexuales será aún menor ¿debemos por tanto concluir que no se producirá una propagación del virus entre la población heterosexual? los datos que posee el Centro Europeo para la Vigilancia del SIDA organismo que dirige la mayor parte de los estudios epidemiológicos no apuntan en esa dirección en general es verdad que los homosexuales y los toxicómanos siguen siendo 15 años después de la aparición de la enfermedad los grupos más afectados mucho más que la población heterosexual pero esto no quiere decir que en el futuro no se produzca la propagación del SIDA a este otro segmento de la población en realidad estamos asistiendo a una difusión lenta y progresiva del virus mucho menos fulminante que la de los otros dos subgrupos la extensión de la enfermedad parece haberse estabilizado pero este fenómeno no debe hacernos bajar la guardia lo que ocurre es que el riesgo de contagio de los heterosexuales es menor y por tanto la epidemia se extiende lenta y dificultosamente la amenaza del SIDA que ha planeado sobre Europa en los últimos 10 años parece haberse alejado para centrarse en África desde allí desde el otro lado del Sáhara nos llegan imágenes espeluznantes que no permiten albergar la menor duda el SIDA azota a todos por igual ancianos, jóvenes, mujeres y hombres según la Organización Mundial de la Salud millones de personas están infectadas por el VIH la epidemia se ceba en el continente ¿quién podría poner en duda la magnitud de la tragedia? en estos países la polémica no se centra sobre el alcance de la enfermedad sino sobre el nombre que debemos asignarle África se muere pero ¿de qué? es verdad sé por experiencia que los test que se realizan aquí muy sensibles y específicos pierden eficacia al aplicar los asueros africanos ello es debido a varias razones en primer lugar los africanos padecen infecciones recurrentes o crónicas como el paludismo lo que provoca una tasa de anticuerpos anormalmente elevada por tanto se pueden producir reacciones no específicas que den lugar a errores en los resultados a falsos seropositivos en las pruebas de SIDA también existe una enorme diversidad en las cepas africanas encontramos allí todas las variantes posibles del virus y en muchas ocasiones las pruebas no están convenientemente adaptadas por tanto es necesario realizar un estudio exhaustivo ¿ponen en duda nuestras hipótesis los datos que llegan de África? no lo creo porque todas las estimaciones han sido obtenidas mediante métodos diferentes y muestran un abanico de posibilidades basta visitar cualquier hospital de África para darse cuenta de que la mayoría de los pacientes padecen el SIDA partiendo de estos mismos datos una publicación británica ha expuesto unas conclusiones radicalmente distintas en octubre de 1993 el Sunday Times publicó un reportaje encabezado por un titular sensacionalista el mito del SIDA en África Neville Hawkinson su autor periodista especializado en temas científicos plantea nuevos interrogantes tras visitar África Central en 1993 en su opinión hay algo que no encaja en la versión oficial ¿está África realmente enferma de SIDA? no si definimos el SIDA como una nueva enfermedad infecciosa África sufre y se muere debido a la malnutrición al resurgimiento de la malaria a la tuberculosis muchas personas necesitan atención médica pero no yo no he encontrado ninguna evidencia que demuestre el surgimiento de una nueva epidemia Neville Hawkinson viajó por África durante varias semanas primero visitó Kenia después Tanzania luego Zambia y por último Zimbabue nos cuenta el miedo de los africanos al SIDA más extendido que la propia enfermedad y las razones que lo explican a mediados de los años 80 llegaron los científicos americanos con los nuevos test del SIDA y empezaron a aplicarlos a grandes grupos de población observaron que casi el 50% de las personas estudiadas daban positivo en las pruebas y proclamaron el VIH está aquí desde hace muchos años África está a punto de sucumbir a la mayor epidemia de la historia y claro crearon un clima de auténtico pánico el terror está presente en todas partes y de forma infundada según escribe Neville él no ha visto el SIDA no lo ha encontrado en las aldeas diezmadas por la malaria ni en los cementerios improvisados para hacer frente a la hecatombe África se muere como siempre a causa de algo que no tiene nada que ver con una nueva enfermedad que en occidente llamamos SIDA cuando llegué a África lo primero que me sorprendió fue no encontrar esos hospitales atestados de enfermos de SIDA esos pueblos arrasados por la enfermedad de los que tanto se había escrito pero cuando preguntaba de qué se estaban muriendo siempre me contestaban de SIDA yo decía bien pero de qué enfermedad porque el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia y me contestaban bueno este paciente tiene tuberculosis este otro una diarrea crónica y este malaria había muchas enfermedades diferentes fiebres diarreas todas las que ha habido siempre en África y que ahora los médicos han rebautizado como SIDA debido al miedo que provocaron los test que se realizaron en su día ¿es posible que se haya cometido un error de tal magnitud? hoy en día muchos investigadores se han planteado la misma pregunta el profesor el profesor Isaacs un científico norteamericano ha realizado recientemente un estudio en Zaire en el que muestra que las personas afectadas por la lepra no por el VIH reaccionan positivamente a las pruebas del SIDA paradójico Isaacs resalta que los resultados de los test deben ser interpretados con suma cautela cuando se trata de pacientes infectados por enfermedades micobacterianas como por ejemplo la lepra y la tuberculosis afirma que los test no son un elemento suficiente para diagnosticar el SIDA en las regiones de África Central donde dichas enfermedades están muy extendidas es decir casi todo el continente es una pésima noticia porque la tuberculosis y la lepra están absolutamente extendidas por toda África pero como siempre que informamos sobre esto ningún científico especializado se ha hecho eco de nuestras palabras pretenden seguir adelante como si nada hubiera ocurrido hasta el momento Hopkinson no ha obtenido respuesta alguna ni por parte de los periodistas que están en desacuerdo con él ni por parte del propio profesor Isaacs ¿los test del SIDA son menos exactos de lo que se dice? aquí en Australia un equipo de investigadores de Perth ha realizado un estudio exhaustivo sobre este tema y precisamente en este hospital tres investigadores han revisado prácticamente todo lo que se ha dicho y escrito sobre las pruebas del SIDA para intentar responder a esta pregunta ¿un test positivo prueba de forma inequívoca el contagio por el virus del SIDA? el resultado de su trabajo sobre el Western Blot el test teóricamente más fiable de todos los existentes fue publicado en 1993 en la revista Biotechnology hay muchos datos que demuestran que el test ha sido considerado fiable antes de haber sido convenientemente comprobado este es el punto clave de nuestro trabajo se ha puesto en tela de juicio la fiabilidad del test quizá estemos dando por buenos unos resultados inciertos debemos recordar que el test jamás detecta el propio virus sino los anticuerpos que han reaccionado a la presencia del virus en el organismo ¿en qué consiste el test del SIDA? se desarrolla en dos etapas la primera es el test ELISA si el resultado es positivo debe ser obligatoriamente confirmado por una segunda prueba el test de Western Blot el Western Blot consiste en una bandeja sobre la que han sido fijadas las diferentes proteínas del virus dicha bandeja se pone en contacto con el suero del paciente si el suero contiene anticuerpos contra el virus las proteínas aparecen en forma de bandas negras el test es positivo cuando la bandeja presenta varias bandas negras hasta aquí todos de acuerdo pero posteriormente las cosas se complican porque los criterios valorativos cambian de un país a otro Francia no tiene los mismos criterios que los Estados Unidos para aceptar una prueba positiva dichos baremos varían también en Australia o en África en estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo es decir para establecer cuando una persona está o no infectada por el VIH los criterios que se aplican varían en cada país incluso en las distintas instituciones de un mismo país si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica pero no lo sería en Australia ni en otros estados americanos ni en Francia si aparece una tercera banda una P24 no será considerado seropositivo en Australia ni en muchas partes de América ni en Francia si aparecen cuatro bandas tampoco se les considera infectados por el VIH ni en Australia ni en Francia no puede considerarse infectada una persona aquí y allí no o se está infectado por el virus o no se está con estos criterios no vamos a ningún lado no es fácil encontrar una explicación lógica a la arbitrariedad de estos baremos se deberían aplicar los mismos en todas partes ¿no sería más sencillo y más seguro? pero los laboratorios no son de la misma opinión la sangre contaminada dicen sean cuales sean los criterios aplicados reacciona positivamente y siempre aparecen todas las proteínas del virus en ello radica la diferencia con la sangre no contaminada aunque se unifiquen los criterios seguiremos teniendo el problema de la imposibilidad de repetir un mismo test es muy difícil hacer dos test idénticos por ejemplo este test de una misma sangre ha sido realizado por 19 laboratorios norteamericanos diferentes los mejores laboratorios los más prestigiosos cada bandeja corresponde a un laboratorio distinto en algunas aparecen varias bandas negras en otras tan solo algunas en la bandeja del centro en la letra y no aparece ninguna pero el suero pertenece a un mismo paciente infectado por el virus del sida los laboratorios australianos han detectado errores aún más graves para intentar explicar el porqué de estas enormes diferencias me gustaría mostrarles el estudio realizado por los analistas norteamericanos en 1991 el diario americano de patología clínica envió 101 muestras negativas es decir que no tenían bandas de sueros Westerblot a tres laboratorios distintos en 67 muestras contestaron que no aparecían bandas en 13 que aparecían bandas de distinto tipo en una P41 y en otra P24 en dos muestras P24 32 y 41 120 lo que para muchos laboratorios se considera un resultado positivo sin embargo todos los sueros eran negativos es decir que el análisis de un suero puede resultar positivo en un laboratorio y negativo en otro los australianos opinan que los resultados contradictorios ponen en entredicho la validez del propio test su capacidad para determinar si una persona está o no infectada por el virus lo que los científicos denominan especificidad la especificidad de un test asegura que el resultado sea positivo solo cuando el virus está presente en la sangre si el virus no está en la sangre y a pesar de ello hay un resultado positivo el test no es específico los australianos los australianos han llegado a afirmar que los resultados positivos en las pruebas del sida no confirman de manera absoluta que una persona esté infectada por el VIH para comprobarlo han realizado pruebas de sida a ciertos animales que no sufren la infección por el virus por ejemplo a estos ratones a los que se les ha inyectado sangre de otro ratón y se les han encontrado anticuerpos también a estos perros de los 144 perros utilizados la mitad presentó los mismos resultados que los ratones se han realizado pruebas a partir de sueros extraídos en 1968 a indios amazónicos muchas de ellas dieron resultados positivos a pesar de que en esas tribus no se ha producido nunca ni un solo caso de sida lo mismo ocurre entre algunas poblaciones de ciertas regiones de África los virólogos que trabajan con el virus del sida están acostumbrados a este tipo de reacciones falsas están provocadas por la presencia de anticuerpos distintos a los que reaccionan contra el virus del sida los australianos están convencidos de ello y plantean además otra cuestión ¿cómo determinar con exactitud si un paciente cuyas pruebas han sido positivas está realmente infectado por el VIH y no por otra cosa? ahora sabemos que los homosexuales los consumidores de drogas y los hemofílicos los grupos de riesgo más importantes al estar expuestos a agentes externos tienen más capacidad para desarrollar diversos tipos de anticuerpos en estos casos es imprescindible conocer la especificidad del test es muy posible que este test no indique la infección del virus VIH en ninguna de estas personas lo que significa es que hay una falta de uniformidad en la interpretación de los test una falta de uniformidad en la comprensión de la naturaleza del test y una falta de uniformidad en la apreciación de los efectos de la enfermedad hasta que no se solucionen estos problemas no debemos considerar el mecanismo del virus como el causante del sida la mayor parte de los científicos cree que los problemas que surgen en la interpretación de las pruebas son muy escasos además para evitar errores se realizan numerosos controles de calidad la duda planteada desde hace ya más de 10 años por los investigadores que aparecen en este reportaje ha comenzado a socavar las verdades oficiales también ha anidado en el seno de la comunidad científica en esos círculos la polémica está sobre el tapete con menor virulencia ciertamente que en casos anteriores la ecuación VIH igual a sida ha sido revisada a la luz de los nuevos descubrimientos sobre la enfermedad y este proceso se ha visto reflejado en la prensa todo hubiera sido muy sencillo si tras descubrir el virus del sida hubiéramos descubierto un medicamento antirretrovírico que frenara la enfermedad y curara al paciente pero en realidad nos dimos cuenta de que las cosas eran mucho más complicadas una sustancia que in vitro era capaz de frenar la reproducción del virus del sida no servía para bloquear la enfermedad en los pacientes había que seguir buscando había que intentar llegar a comprender por qué la epidemiología del sida no es igual en los países industrializados que en los países en vías de desarrollo en África o en Asia por tanto había que intentar dar respuesta a muchos interrogantes y la presencia del virus no explicaba por sí misma todos ellos el propio Luc Montagnier descubridor del virus ha sido uno de los primeros en relativizar el papel del VIH y señalar la existencia de otros factores asociados al virus que desencadenan el sida nos encontramos en San Francisco en 1990 en un momento muy importante en el que se estaba celebrando la sexta conferencia internacional sobre el sida durante dicha conferencia Luc Montagnier afirmó que el VIH podía no ser la única causa del sida para el virólogo Pasteur el VIH tiene un cómplice el micoplasma sin este acompañante el virus no puede actuar el tiempo no ha dado la razón a Montagnier hoy en día el profesor tiene una actitud más flexible pero en el fondo no ha cambiado de opinión puedo decirle que tenemos argumentos muy sólidos para afirmar que junto a otros factores infecciosos conocidos los virus y las bacterias poseen también las propiedades necesarias para desempeñar un papel importante en el sida ahora se trata de averiguar el papel del micoplasma su interacción con el virus precede a la infección viral y se extiende a causa de la inmunodepresión provocada por el virus o bien se produce una infección simultánea porque el micoplasma que probablemente también se transmite por vía sexual puede contagiarse al mismo tiempo que el virus ¿qué papel desempeña en el desarrollo de la enfermedad? por ahora no tenemos una respuesta los últimos descubrimientos realizados en el laboratorio apuntan a la idea de que el micoplasma puede tener un papel muy importante en el desarrollo del sida sin embargo a pesar de las últimas aportaciones para la comunidad científico-médica el virus VIH sigue siendo el principal culpable algunos científicos como Duesberg y Rubin que no comparten las tesis aceptadas por los investigadores de casi todo el mundo se ven obligados a aventurar nuevas hipótesis a buscar nuevos culpables con sus escasos medios y con la única ayuda de la certidumbre basada en la experiencia adquirida en sus campos de investigación en todo el país en todos los pacientes de sida no se ha realizado ni un solo estudio científico sobre los efectos a largo plazo de las drogas inyectadas o inhaladas no se ha llevado a cabo ninguno aunque ya han muerto 150.000 afectados por el sida que eran consumidores de drogas intravenosas 250 que inhalaban popper tomaban anfetaminas y que murieron o enfermaron de sida debido al consumo de estas drogas básicamente mi opinión es que hay muchos factores coadyuantes y que el VIH puede ser uno de ellos no descarto esa posibilidad como tampoco descarto el papel de las drogas y de otros hábitos de vida las drogas las drogas intravenosas y otros agentes de contagio e incluso la intervención de otros microorganismos esta hipótesis puede resultar sorprendente pero cuando menos merece ser científicamente argumentada pero esa es otra historia nuestro objetivo es demostrar que existen varios puntos oscuros en torno a las causas del sida y que por prudencia se debería prestar atención a todas las posturas a todas las hipótesis hasta las más inquietantes nos gustaría que el siguiente testimonio fuera algo más que una simple aportación nos referimos a Daniel Cosland antiguo redactor jefe de la revista Science escuchemos sus palabras seguiremos debatiendo sobre la causa del sida hasta que consigamos curarlo hasta entonces siempre habrá personas que digan que no vamos por buen camino que deberíamos intentarlo por otras vías no creo que consigamos evitar que pongan en tela de juicio nuestro trabajo hasta que encontremos la solución cuando esta aparezca el debate habrá llegado a su fin ¿considera positivo que personas como Duesberg y otros mantengan abierta la polémica? sí absolutamente aunque Duesberg ha hecho afirmaciones con las que no está de acuerdo la mayoría de la gente es importante que se conozcan para demostrar que no somos un búnker apegado a una verdad absoluta es el único camino posible considerado como uno de los más importantes especialistas en los retrovirus he descubierto que los retrovirus no matan las células ni provocan enfermedades a no ser que sean extremadamente activos y numerosos en un animal y probablemente también en el ser humano aunque todavía en este último caso no lo hayamos comprobado pero aún no hemos encontrado un solo animal o ser humano que esté libre de la presencia de retrovirus todos los seres vivos albergan retrovirus idénticos al VIH están en estado latente presentan la misma estructura genética el mismo mecanismo de replicación la misma tasa de mutación idéntica transcriptasa inversa son exactamente iguales pero no producen enfermedades son los virus menos dañinos que hemos observado jamás por eso desde hace casi 20 años muchos de nosotros estamos estudiando los retrovirus como posibles agentes productores del cáncer precisamente porque no matan a las células Disver aplica esto mismo al VIH y deduce que el virus del SIDA no puede destruir los linfocitos T4 que son las células que permiten al organismo luchar contra las infecciones aún suponiendo que pudiera destruirlas se ha podido observar que el VIH se infecta muy poco los linfocitos T4 dicho de otra forma existen muy pocas probabilidades de que pueda provocar daños importantes en el sistema inmunológico además entre el momento de la infección por el virus del SIDA y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad transcurre un periodo de tiempo que puede llegar a ser de 5 a 10 años o incluso más lo que demuestra que es un virus de comportamiento absolutamente atípico las enfermedades causadas por virus aparecen cuando muchos virus atacan a muchas células si un virus ataca una sola célula la infección no es perceptible si una persona está infectada por la gripe la sífilis la onorrea o un herpes al cabo de 2 o 3 semanas aparecen los síntomas o bien no se presentan nunca porque puede que el sistema inmunológico los reconozca y frene la infección por eso pasamos por un periodo de latencia de una, dos o tres semanas a veces solo de días porque el virus necesita reproducirse en gran número en nuestro organismo para matar células entonces es cuando nos ponemos enfermos no hay ninguna explicación lógica para aceptar el hecho de que una persona que se infecta hoy consiga neutralizar el virus con su sistema inmunológico y se convierta en seropositiva y desarrolle la enfermedad 10 años después el virus entra en acción antes de que lo haga el sistema inmunológico si el virus fuera el responsable la enfermedad aparecería mucho antes no 10 años después el último argumento de Duesberg se basa en la presencia de los anticuerpos en la sangre según él deben considerarse como los restos de la batalla pero si el virus no es la causa del sarcoma de Kaposi nadie debería considerar el SIDA como una enfermedad nueva y tampoco nadie debería creer en el VIH y ahora se olvidan de todo menos del virus resulta que hasta el sarcoma de Kaposi no es una enfermedad del SIDA ¿por qué no nos olvidamos también de la neumonía? y entonces ¿qué nos queda? nada pasemos a otro tema cambiando de escenario recordemos este anuncio publicitario de 1987 pero ya sabemos se han matado pero ahora sabemos que todos nosotros podrían ser devastados por ello el hecho es que más de 50,000 hombres, mujeres y niños ahora carry el virus de AIDS pero en tres años nearly 2,000 de nosotros serán muertos sin embargo hasta el momento en Australia se han detectado menos de 10,000 casos de SIDA en vez de los 50,000 que preveía el anuncio fundamentalmente homosexuales y toxicómanos no queremos quitarle importancia a la enfermedad ni señalar acusadoramente a los grupos de riesgo afortunadamente a veces las previsiones se equivocan en Francia Alemania y otros países europeos la epidemia se ha estabilizado incluso comienzan a aparecer síntomas de receso no se ha producido la anunciada generalización de la enfermedad entre los heterosexuales seguramente han influido las campañas de prevención pero también existen otras razones las cepas microbianas existentes en Europa no presentan una capacidad de transmisión poderosa entre los heterosexuales por lo que no se ha producido un contagio masivo no ha habido en cierta medida entre las mujeres fundamentalmente entre las drogodependientes y las que tenían parejas bisexuales pero no ha habido una reacción en cadena podemos concluir que no ha existido una transmisión generalizada en la población heterosexual y creo que no se producirá puedo citar como ejemplo el caso de las prostitutas las encuestas demuestran que solamente se han infectado un 2 o un 3% de ellas y que este porcentaje no va en aumento excepto en el caso de las toxicómanas los estudios epidemiológicos realizados sobre las prostitutas no toxicómanas en las grandes ciudades europeas confirman las conclusiones del profesor Montagnier de hecho en algunas ciudades europeas no se han encontrado prostitutas seropositivas si partimos de la base lógica de considerar a las prostitutas como el grupo de mayor riesgo entre la población heterosexual podemos deducir que el contagio por el virus del sida entre el resto de los heterosexuales será población heterosexual podemos deducir que el contagio por el virus del sida entre el resto de los heterosexuales será aún menor ¿debemos por tanto concluir que no se producirá una propagación del virus entre la población heterosexual? los datos que posee el centro europeo para la vigilancia del sida organismo que dirige la mayor parte de los estudios epidemiológicos no apuntan en esa dirección en general es verdad que los homosexuales y los toxicómanos siguen siendo 15 años después de la aparición de la enfermedad los grupos más afectados mucho más que la población heterosexual pero esto no quiere decir que en el futuro no se produzca la propagación del sida a este otro segmento de la población en realidad estamos asistiendo a una difusión lenta y progresiva del virus mucho menos fulminante que la de los otros dos subgrupos la extensión de la enfermedad parece haberse estabilizado pero este fenómeno no debe hacernos bajar la guardia lo que ocurre es que el riesgo de contagio de los heterosexuales es menor y por tanto la epidemia se extiende lenta y dificultosamente la amenaza del sida que ha planeado sobre Europa en los últimos diez años parece haberse alejado para centrarse en África desde allí desde el otro lado del Sáhara nos llegan imágenes espeluznantes que no permiten albergar la menor duda el sida azota a todos por igual ancianos jóvenes mujeres y hombres según la organización mundial de la salud millones de personas están infectadas por el VIH la epidemia se ceba en el continente ¿quién podría poner en duda la magnitud de la tragedia? en estos países la polémica no se centra sobre el alcance de la enfermedad sino sobre el nombre que debemos asignarle África se muere pero ¿de qué? es verdad sé por experiencia que los test que se realizan aquí muy sensibles y específicos pierden eficacia al aplicar los asueros africanos ello es debido a varias razones en primer lugar los africanos padecen infecciones recurrentes o crónicas como el paludismo lo que provoca una tasa de anticuerpos anormalmente elevada por tanto se pueden producir reacciones no específicas que den lugar a errores en los resultados a falsos seropositivos en las pruebas de sida en contra está claro tras 10 años de polémica Dichberg mantiene su postura según él todavía no hay nada que pruebe la relación entre el VIH y el sida y mientras que no se produzca una demostración científica no cambiará de opinión la actitud de Dichberg ha llevado a otros investigadores a replantearse el protagonismo del virus en la enfermedad como en el caso del profesor Harry Rubin pionero también del análisis de los retrovirus muchos de los especialistas más importantes de hoy en día han sido alumnos suyos solo me gustaría apuntar que a diferencia de lo que ocurre con otros virus en el caso del VIH no hay una evidencia que permita su identificación exacta no descarto que pueda tener cierto protagonismo pero esto no significa necesariamente que sea la principal o la única causa existente en cualquier caso no ha sido probado científicamente las dudas planteadas por los heterodoxos del SIDA no siempre han quedado sin respuesta sin embargo el debate ha sobrepasado el ámbito estrictamente científico y ha llegado a convertirse en una polémica casi religiosa anatemizadora para los que no participan de las tesis oficiales los disidentes excluidos del debate científico se han agrupado en torno al profesor de bioquímica Charles Thomas con la intención de hacerse oír la opinión generalizada entre la gente es que el causante del SIDA es un retrovirus conocido por VIH sin embargo muchos científicos biomédicos ponen en duda esta hipótesis nosotros proponemos que un grupo de científicos independientes pondere de manera exhaustiva todas las pruebas existentes a favor y en contra de esta posibilidad también proponemos que se efectúen estudios epidemiológicos críticos hemos enviado nuestra propuesta a varias publicaciones científicas pero ninguna la ha publicado a pesar de que iba avalada por la firma de casi un centenar de prestigiosos investigadores hasta el momento tres premios Nobel han manifestado públicamente sus dudas acerca de la tesis oficial la bióloga Barbara McClintock ya fallecida el profesor Walter Gilbert de Harvard y por último Carrie Mullis premio Nobel de química en 1993 a quien vemos en la imagen actualmente reside en San Diego en la costa de California Carrie Mullis es el inventor del APCR un procedimiento que tenemos argumentos muy sólidos para afirmar que junto a otros factores infecciosos conocidos los virus y las bacterias poseen también las propiedades necesarias para desempeñar un papel importante en el SIDA ahora se trata de averiguar el papel del micoplasma su interacción con el virus precede a la infección viral y se extiende a causa de la inmunodepresión provocada por el virus o bien se produce una infección simultánea porque el micoplasma que probablemente también se transmite por vía sexual puede contagiarse al mismo tiempo que el virus ¿qué papel desempeña en el desarrollo de la enfermedad? por ahora no tenemos una respuesta los últimos descubrimientos realizados en el laboratorio apuntan a la idea de que el micoplasma puede tener un papel muy importante en el desarrollo del SIDA sin embargo a pesar de las últimas aportaciones para la comunidad científico médica el virus VIH sigue siendo el principal culpable algunos científicos como Duesberg y Rubin que no comparten las tesis aceptadas por los investigadores de casi todo el mundo se ven obligados a aventurar nuevas hipótesis a buscar nuevos culpables con sus escasos medios y con la única ayuda de la certidumbre basada en la experiencia adquirida en sus campos de investigación en todo el país en todos los pacientes de SIDA no se ha realizado ni un solo estudio científico sobre los efectos a largo plazo de las drogas inyectadas o inhaladas no se ha llevado a cabo ninguno aunque ya han muerto 150.000 afectados por el SIDA que eran consumidores de drogas intravenosas 250 que inhalaban Popper tomaban anfetaminas y que murieron o enfermaron de SIDA debido al consumo de estas drogas básicamente mi opinión es que hay muchos factores coadyuantes y que el VIH puede ser uno de ellos no descarto esa posibilidad como tampoco descarto el papel de las drogas y de otros hábitos de vida las drogas las drogas intravenosas y otros agentes de contagio e incluso la intervención de otros microorganismos esta hipótesis puede resultar sorprendente pero cuando menos merece ser científicamente argumentada pero esa es otra historia nuestro objetivo es demostrar que existen varios puntos oscuros en torno a las causas del SIDA y que por prudencia se debería prestar atención a todas las posturas a todas las hipótesis hasta las más inquietantes nos gustaría que el siguiente testimonio fuera algo más que una simple aportación nos referimos a Daniel Cosland antiguo redactor jefe de la revista Science escuchemos sus palabras en general en general es verdad que los homosexuales y los toxicómanos siguen siendo 15 años después de la aparición de la enfermedad los grupos más afectados mucho más que la población heterosexual pero esto no quiere decir que en el futuro no se produzca la propagación del SIDA a este otro segmento de la población en realidad estamos asistiendo a una difusión lenta y progresiva del virus mucho menos fulminante que la de los otros dos subgrupos la extensión de la enfermedad parece haberse estabilizado pero este fenómeno no debe hacernos bajar la guardia lo que ocurre es que el riesgo de contagio de los heterosexuales es menor y por tanto la epidemia se extiende lenta y dificultosamente la amenaza del SIDA que ha planeado sobre Europa en los últimos 10 años parece haberse alejado para centrarse en África desde allí desde el otro lado del Sáhara nos llegan imágenes espeluznantes que no permiten albergar la menor duda el SIDA azota a todos por igual ancianos jóvenes mujeres y hombres según la Organización Mundial de la Salud millones de personas están infectadas por el VIH la epidemia se ceba en el continente ¿quién podría poner en duda la magnitud de la tragedia? en estos países la polémica no se centra sobre el alcance de la enfermedad sino sobre el nombre que debemos asignarle África se muere pero ¿de qué? es verdad sé por experiencia que los test que se realizan aquí muy sensibles y específicos pierden eficacia al aplicar los asueros africanos ello es debido a varias razones en primer lugar los africanos padecen infecciones recurrentes o crónicas como el paludismo lo que provoca una tasa de anticuerpos anormalmente elevada por tanto se pueden producir reacciones no específicas que den lugar a errores en los resultados a falsos seropositivos en las pruebas de SIDA también existe una enorme diversidad en las cepas africanas encontramos allí todas las variantes posibles del virus y en muchas ocasiones las pruebas no están convenientemente adaptadas por tanto es necesario realizar un estudio exhaustivo ¿ponen en duda nuestras hipótesis los datos que llegan de África? no lo creo porque todas las estimaciones han sido obtenidas mediante métodos diferentes y muestran un abanico de posibilidades basta visitar cualquier hospital de África para darse cuenta los australianos opinan que los resultados contradictorios ponen en entredicho la validez del propio test su capacidad para determinar si una persona está o no infectada por el virus lo que los científicos denominan especificidad la especificidad de un test asegura asegura que el resultado sea positivo solo cuando el virus está presente en la sangre si el virus no está en la sangre y a pesar de ello hay un resultado positivo el test no es específico los australianos han llegado a afirmar que los resultados positivos en las pruebas del sida no confirman de manera absoluta que una persona esté infectada por el VIH para comprobarlo han realizado pruebas de sida a ciertos animales que no sufren la infección por el virus por ejemplo a estos ratones a los que se les ha inyectado sangre de otro ratón y se les han encontrado anticuerpos también a estos perros de los 144 perros utilizados la mitad presentó los mismos resultados que los ratones se han realizado pruebas a partir de sueros extraídos en 1968 a indios amazónicos muchas de ellas dieron resultados positivos a pesar de que en esas tribus no se ha producido nunca ni un solo caso de sida lo mismo ocurre entre algunas poblaciones de ciertas regiones de África los virólogos que trabajan con el virus del sida están acostumbrados a este tipo de reacciones falsas están provocadas por la presencia de anticuerpos distintos a los que reaccionan contra el virus del sida los australianos están convencidos de ello y plantean además otra cuestión ¿cómo determinar con exactitud si un paciente cuyas pruebas han sido positivas está realmente infectado por el VIH y no por otra cosa? Ahora sabemos que los homosexuales los consumidores de drogas y los hemofílicos los grupos de riesgo más importantes al estar expuestos a agentes externos tienen más capacidad para desarrollar diversos tipos de anticuerpos en estos casos es imprescindible conocer la especificidad del test es muy posible que este test no indique la infección del virus VIH en ninguna de estas personas lo que significa es que hay una falta de uniformidad en la interpretación de los test una falta de uniformidad en la comprensión de la naturaleza del test y una falta de uniformidad en la apreciación de los efectos de la enfermedad hasta que no se solucionen estos problemas no debemos considerar el mecanismo del virus como el causante del SIDA la mayor parte de los científicos cree que los problemas que surgen en la interpretación de las pruebas son muy escasos además para evitar errores se realizan numerosos controles de calidad la duda planteada en la que se afirmó el VIH es la causa del SIDA el centro de control de enfermedades en Atlanta se hizo eco de estas palabras añadiendo cuidado el VIH es un organismo peligroso si lo encuentran en un paciente que presenta determinado tipo de síntomas deben informarnos y se lo comunicaron a todos los médicos sin embargo no explicaron por qué lo sabían se convirtió en una verdad con demasiados interrogantes pero no puede considerarse en modo alguno una verdad científica Mullis opina que se han realizado suficientes estudios sobre el SIDA sin embargo aún no tenemos los datos necesarios para confirmar que el VIH es su agente causante necesitamos una evidencia científica que demuestre la certeza de esta hipótesis no disponemos de una evidencia científica solo hay un mostrario de argumentos permítanme un símil tenemos un culpable al que no hemos visto asesinar a su víctima no le han pillado infragante pero existen pruebas en su contra manchas de sangre o lo que sea y se le lleva a juicio y ocurre como en el caso del señor O.J. Simpson que aunque hay ciertas evidencias que le inculpan por distintos motivos el asunto toma un sesgo diferente el profesor Montagnier dispone de un descubrimiento reciente que contradice los argumentos de sus adversarios sobre el estado latente del virus previo al desarrollo de la enfermedad dos artículos publicados en la revista científica Nature sostienen la teoría de que el virus no pasa nunca por un periodo latente desde que el individuo se infecta el VIH y el sistema inmunológico libran una batalla encarnizada batalla que finaliza con la victoria del virus John Maddox redactor jefe de la revista ha pedido a Duesberg a Mullis y a los que rechazan el protagonismo del VIH en el SIDA que reconozcan públicamente su equivocación si Maddox piensa que esos artículos prueban que el virus VIH provoca el SIDA debería pegarse un tiro nunca ha aceptado las hipótesis alternativas de las personas como yo siempre ha mantenido una opinión cerrada porque todo el mundo ha aceptado sin pestañear que este virus es el causante si hasta 1995 no se sabía el origen del SIDA porque llevan 10 años actuando como si lo hubieran sabido desde el principio a pesar de los artículos de Nature Mullis mantiene su postura no solamente por lo que acaba de explicar sino fundamentalmente porque estos trabajos no aportan según su opinión ninguna luz sobre el papel del virus en la destrucción del sistema inmunológico lo que proviniendo de un premio Nobel constituye una razón de peso y también conocemos su relación con el Popper puede que el VIH no tenga necesariamente que ver pero lo que es seguro es que además del Popper tiene que haber otro agente responsable el origen de la enfermedad sigue siendo incierto aunque el avance de las investigaciones apunta a restar protagonismo al virus VIH en nuestros días el sarcoma de Kaposi sigue estando asociado a las enfermedades propias del SIDA nos encontramos en un punto muerto hasta ahora hemos creído en la ecuación VIH igual a SIDA pero si el virus no es la causa del sarcoma de Kaposi nadie debería considerar el SIDA como una enfermedad nueva y tampoco nadie debería creer en el VIH y ahora se olvidan de todo menos del virus resulta que hasta el sarcoma de Kaposi no es una enfermedad del SIDA porque no nos olvidamos también de la neumonía y entonces que nos queda nada pasemos a otro tema cambiando de escenario recordemos este anuncio publicitario de 1987 que no nos olvidamos sin embargo hasta el momento en Australia se han detectado menos de 10.000 casos de SIDA en vez de los 50.000 que preveía el anuncio fundamentalmente homosexuales y toxicómanos no queremos quitarle importancia la enfermedad ni señalar acusadoramente a los grupos de riesgo afortunadamente a veces las previsiones se equivocan en Francia Alemania y otros países europeos la epidemia se ha estabilizado incluso comienzan a aparecer síntomas de receso no se ha producido la anunciada generalización de la enfermedad entre los heterosexuales seguramente han influido las campañas de prevención pero también existen otras razones las cepas microbianas existentes en Europa no presentan una capacidad de transmisión poderosa entre los heterosexuales por lo que no se ha producido un contagio masivo no ha habido en cierta medida entre las mujeres fundamentalmente entre las drogodependientes y las que tenían parejas bisexuales pero no ha habido una reacción en cadena podemos concluir que no ha existido una transmisión generalizada en la población heterosexual y creo que no se producirá puedo citar como ejemplo el caso de las prostitutas las encuestas demuestran que solamente los síntomas de la enfermedad transcurre un periodo de tiempo que puede llegar a ser de 5 a 10 años o incluso más lo que demuestra que es un virus de comportamiento absolutamente atípico las enfermedades causadas por virus aparecen cuando muchos virus atacan a muchas células si un virus ataca una sola célula la infección no es perceptible si una persona está infectada por la gripe la sífilis la onorrea o un herpes al cabo de 2 o 3 semanas aparecen los síntomas o bien no se presentan nunca porque puede que el sistema inmunológico los reconozca y frene la infección por eso pasamos por un periodo de latencia de una dos o tres semanas a veces solo de días porque el virus necesita reproducirse en gran número en nuestro organismo para matar células entonces es cuando nos ponemos enfermos no hay ninguna explicación lógica para aceptar el hecho de que una persona que se infecta hoy consiga neutralizar el virus con su sistema inmunológico y se convierta en seropositiva y desarrolle la enfermedad diez años después el virus entra en acción antes de que lo haga el sistema inmunológico si el virus fuera el responsable la enfermedad aparecería mucho antes no diez años después el último argumento de Duesberg se basa en la presencia de los anticuerpos en la sangre según él deben considerarse como los restos de la batalla entre el organismo y el VIH la prueba de que el virus ha sido vencido para Duesberg no hay ninguna duda el virus es inocente no hay ningún precedente ni uno solo en la historia de la microbiología de que un microbio inactivo latente o no detectable origine una enfermedad ¿no se ha encontrado ningún virus activo? en la mayoría de los pacientes afectados por el SIDA ninguno solamente anticuerpos esa es la razón por la cual algunos microbiólogos tan renombrados como Hallow y Robin Weiss no hayan conseguido aislar el virus del SIDA en los pacientes ¿y en los nódulos linfáticos? tampoco lo han intentado durante varios años pero lo único que han conseguido es el virus de Montanier no lo han encontrado porque no hay nada que encontrar está claro tras diez años de polémica Duesberg mantiene su postura según él todavía no hay nada que pruebe la relación entre el VIH y el SIDA y mientras que no se produzca una demostración científica no cambiará de opinión la actitud de Duesberg ha llevado a otros investigadores a replantearse el protagonismo del virus en la enfermedad como en el caso del profesor Harry Ruben pionero también del análisis de los retrovirus muchos de los especialistas más importantes de hoy en día han sido alumnos suyos solo me gustaría apuntar que a diferencia de lo que ocurre con otros virus en el caso del VIH no hay una evidencia que permita su identificación exacta me parece que lo prudente es que mantengamos la duda la duda es un hecho científico no hay dogmas en la ciencia de cualquier manera yo no creo que al decir que el VIH es la causa del SIDA esté enunciando un dogma religioso mi opinión es que se trata de una afirmación basada en datos datos que actualmente son numerosos y que a medida que pasa el tiempo van en aumento cada vez es más pequeño el número de personas que rechaza estos datos hay que estar ciego sordo y mudo para no aceptar que este virus está efectivamente asociado al SIDA al igual que el profesor Wayne Opsom que vemos aquí todos los científicos del mundo coinciden en que el enemigo a combatir es el VIH todos menos uno Peter Duesberg se opone con argumentos a la hipótesis oficial de que el VIH es la causa del SIDA entiendo que Duesberg planteara este tema en su momento porque entonces aún no existía una toma de conciencia general de que todavía no disponíamos de los elementos suficientes para afirmar que esto era así pero yo nunca estuve de acuerdo con Duesberg para mí los hemofílicos y los niños infectados eran prueba suficiente además estaba la cuestión del SIDA en los monos pero él planteó el asunto y una de dos o le respondíamos o le ignorábamos la actitud de la comunidad científica despreció en cierto modo a Duesberg porque en vez de responderle con argumentos científicos reaccionó escandalizándose pero esto ¿qué es? ¿cómo se puede decir una cosa así en nuestros tiempos? a partir de 1987 la polémica planteada por Duesberg sobre la implicación del VIH en el SIDA se debatió en la prensa científica pero las escasas respuestas aportadas por sus colegas no le hicieron cambiar de opinión aún hoy él opina que no está suficientemente probada la implicación del VIH en el SIDA el VIH que vemos en estas imágenes pertenece a un determinado tipo de virus los llamados retrovirus que Duesberg lleva estudiando desde hace más de 30 años él fue el primero que consiguió identificar y descodificar su estructura genética en 1986 la Academia de las Ciencias reconoció la aportación de sus investigaciones desde entonces Duesberg está considerado como uno de los más importantes especialistas en los retrovirus he descubierto que los retrovirus no matan las células ni provocan enfermedades a no ser que sean extremadamente activos y numerosos en los retrovirus que los retrovirus no matan las células